Las autoridades en Medellín calculan que cerca de 800.000 personas saldrán a trabajar para mover esta cadena productiva de la construcción y las manufacturas, pero eso sí, la movilidad tendrá restricciones. Todas las empresas de construcción y de manufactura que estén exceptuadas del Decreto Nacional de Aislamiento tendrán que inscribir su personal a través de la plataforma www.medellinmecuida.com. Empresas. Advierten las autoridades que cada empresa es responsable de velar por el cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene de cada uno de sus empleados. Las empresas, secciones de empresas en las cuales se ha detectado un brote, es decir, más de dos personas infectadas, deberán cerrar por 14 días, tal cual lo hicimos en la Plaza Minorista. El Metro de Medellín solo funcionará para los trabajadores exceptuados y para quienes hayan sido habilitados a través del portal Medellín Me Cuida Empresa. Solo operará con una capacidad máxima del 35%. La base de datos de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia, del área norteamericana, será cruzada con la base de datos de Cívica y hay un control adicional. Desde el lunes funcionará el sistema Encicla con 80 de sus estaciones. Todos los carriles derechos de las vías de la ciudad estarán habilitados para el uso exclusivo de bicicletas. No lo hemos visto en ninguna ciudad del mundo y lo estamos desplegando aquí en Medellín y lo vamos a ver y será un absoluto éxito. Todo ciudadano que esté en la calle tendrá que portar obligatoriamente el tapabocas. Seguirá vigente el pico y cédula metropolitano.